Mientras en el mundo se debate cómo la robótica y la inteligencia artificial reemplazarán millones de puestos de trabajo, en nuestro país recién discutimos sobre el poder de los sindicatos y el reemplazo en las huelgas. Estamos a años luz de lo que otros ya intentaron. Chile debe romper esa burbuja y dejar de dar la espalda a la experiencia de países desarrollados. La alerta viene de la mano de Nima Sanandaji, uno de los máximos exponentes en tendencias globales y presidente del Centro Europeo de Políticas Públicas. Sanandaji nos trae la mirada que más nos hace falta en el Chile actual, la mirada de todos esos que ya vienen de vuelo. Sanandaji